Como buenas noticias para Santander, calificó el gobierno departamental el hecho de que el Ministerio del Transporte diera viabilidad para la inspección fluvial Topocoro. El Ministerio del Transporte, a través de una resolución, determina la jurisdicción de la inspección, pero hay una trazabilidad para lograr este último paso. ¿Cuál fue la trazabilidad? Todo comenzó con una petición del señor gobernador, el doctor Líder Tavera, al señor ministro de Transporte de la época, para que se creara esta inspección, siendo de esta forma, demostrando de esta forma todas las condiciones que necesitamos para poder generar esta inspección fluvial. Pero de esta forma también Isagen se sumó a esta petición y la Secretaría de Desarrollo garantizó el espacio preliminarmente hasta encontrar un espacio en territorio para que se pueda desarrollar esta inspección fluvial. La jurisdicción de esta inspección fluvial comprende el embalse de Topocoro y Río Sogamoso, aguas arriba del embalse y aguas abajo hasta el Pedral y Río Chucurí. Otra buena noticia para el departamento de Santander y en específico al embalse de Topocoro es la creación por parte del Ministerio de Transporte de la inspección fluvial del embalse de Topocoro, que comprende la jurisdicción del río Sogamoso, pero también comprende la jurisdicción en aguas abajo de la represa. ¿Esto qué significa para el departamento? Significa ordenamiento, significa control de las embarcaciones que van a prestar un servicio a los turistas que van al embalse de Topocoro, pero por sobre todo garantizamos desde el gobierno departamental las condiciones propicias para que se pueda dar un desarrollo sostenible en el territorio. Santander va a contar, aparte de la inspección de Barrancarmea con la inspección fluvial del embalse de Topocoro, dos inspecciones importantes para el desarrollo del transporte en todo el departamento de Santander. De acuerdo con el mandatario de los santandereanos, con esta viabilidad se da un paso importante en seguridad y turismo en este embalse. ¡Gracias!